¡Suscríbete al canal! La fiscal tiene preaviso al instalarse la Asamblea Nacional Constituyente. La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, aseguró que la principal responsable de la impunidad en el país es la fiscal Luisa Ortega Díaz, quien es titular de la acción penal. Durante el programa Conamorin, que transmite Venezolana de Televisión, Varela explicó que la fiscal Luisa Ortega Díaz está vulnerando todos los artículos del Código Procesal Penal al hacer las acusaciones sobre funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, como la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana. Seguidamente detalló que no puede hablar sobre la actuación de los funcionarios si la investigación sigue en proceso. Ella acusa a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, aunque la ley la obliga a reservar las informaciones. Enfatizó que la titular del Ministerio Público no ha estado comprometida con el país y nunca tuvo un compromiso con la patria, al tiempo que añadió tener conocimientos sobre malas actuaciones por parte de la fiscal. Yo le tengo un historial a ella de que viola los derechos humanos, denunció la ministra. Información destacada de la www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. A esta hora nosotros vamos a avanzar en materia regional y es que pese a los paros escalonados y huelgas por parte del gremio médico, el director regional de salud en el Estado de Olara, Ruy Medina, aseguró que en el hospital Antonio María Pineda se mantienen realizando operaciones de 20 a 25 pacientes por día. El director regional de salud en el Estado de Olara, Ruy Medina, indicó que pese a los paros escalonados y huelgas llevadas a cabo, en el hospital Antonio María Pineda se siguen realizando operaciones de 20 a 25 pacientes diarios. El médico es un profesional de la medicina y como tal tiene libre albedrío para participar en lo que él crea conveniente hacerlo. Hay muchos médicos que en ningún momento han participado en ningún tipo de huelga en estos días y han continuado con su trabajo normal, hay que respetarlo. Así como hay otros que han trabajado y participado en la huelga, el hospital central y el Estado de Olara en salud ocupamos hoy, por hoy, si no el primero, el segundo lugar en prestación de servicio en salud a nivel de todo el país. Hemos operado todos los días un promedio de 20 a 25 pacientes diarios, incluyendo la cesárea. Estamos atendiendo los partos y estamos trabajando. Igualmente, las consultas han mantenido un rango aceptable dentro del desarrollo de todas las actividades médicas. Asimismo, informó que por razones gerenciales se han realizado cambios dentro de la dirección. El cargo de subdirector que realizó con éxito el doctor Giancarlo Giudice ahora será tomado por el doctor Armando Escalona. Asimismo, la nueva directora de programas de salud será la doctora Leyes Azuaje. En la dirección del ambulatorio don Felipe Ponte de Caudare estará el doctor Jesús Escalona. Y por último, la abogada María Auxiliadora Pérez será la jefa de atención al ciudadano. De igual manera, la máxima autoridad de salud en la entidad negó cualquier destitución irregular del personal médico ligado a la atención de heridos en alguna protesta o manifestación, como se ha rumorado no solo en redes sociales, sino también en medios de comunicación tradicional. Aseguró que no existe destitución o despido de absolutamente nadie relacionado a estos rumores, menos en el ambulatorio de Caudare. Por otro lado, indicó que el doctor Domingo Verde, quien hasta hace días ocupaba la dirección de este centro asistencial, era personal de la Comisión de Servicio del Ministerio de Educación. Dicho ministerio reclamó su personal y el cese del servicio, razón por la cual no fue cambiado y por ello se vieron en la necesidad de sustituirlo. Luz Camacho, Noticias Barquisimeto. Avanzamos en materia regional y es que el médico cirujano Walter von Schottler manifestó que actualmente en el país la neurocirugía atraviesa dificultades debido a la escasez de insumos y materiales necesarios para los procedimientos quirúrgicos. La neurocirugía se está realizando como la mayoría de las especialidades con mucho énfasis, con mucho amor, en forma heroica. Solemos, por ejemplo, debo decir, yo estoy fuera ahorita de los hospitales luego de tener 30 años de actividad hospitalaria, pero tengo buen contacto y, por ejemplo, en el estado Lara se está haciendo con, digamos, por ejemplo, con sierras de Yigli, cuando no tenemos, no se tiene el cráneo tomo para abrir, se hacen trepanaciones, se hace una alta cirugía con muchísimo cuidado, con muchísimo, digamos, experticia, pero ciertamente el problema está con los insumos. Ya no se están haciendo cirugías de instrumentación, de tornillos, para columna, porque esto está muy costoso. Podríamos decir entonces que están realizando proeza para atender a cada uno de los pacientes. Sí, de cierto modo sí. No se ha parado la neurocirugía en nuestro país y creo que en Venezuela no se ha parado, pero hay bastantes dificultades. El costo para reponer los equipos es sumamente alto y eso hace, pues, que, por ejemplo, nosotros a nivel de nuestra unidad tenemos un cabezal con ciertos problemas para colocar las brocas y creemos que prontamente hay que reponerlo y eso cuesta muchísimo en dólares y, bueno, hay muchas dificultades. Continuamos en esta oportunidad de materia internacional y es que maestros jueces, estudiantes, trabajadores y gubernamentales y productores de arroz colombiano, protestaron el martes en Bogotá contra el gobierno de Juan Manuel Santos en demanda de mejoras condiciones laborales y económicas, además de apoyo al trabajo agrícola. Maestros y funcionarios realizaron una multitudinaria protesta en Colombia el martes cuando se cumplen 25 días de un paro que exige incrementos al presupuesto de educación. Nosotros estamos dispuestos al diálogo con una voluntad política para que el gobierno asuma una responsabilidad que le corresponde como Estado y es garantizar la educación como un derecho humano. El gremio de los productores de arroz también se concentró frente al Ministerio de Agricultura en Bogotá para pedir políticas que protejan a sus productos. Ustedes tienen cada vez más acosadas no solamente al arroz, sino a los cultivos que rotan con el arroz. Ustedes tienen acosado al maíz, tienen acosado al frijol, tienen acosado a la cebada, tienen acosado a la leche, o sea, estamos en una situación muy grave. Centrales obreras, guardias penitenciarios y trabajadores judiciales se han sumado a las demandas de mejores salarios e infraestructuras. Estamos demostrándole al gobierno nacional que estamos dando ejemplo de lucha, que le estamos diciendo al gobierno nacional que ponga atención a nuestro sistema carcelario y penitenciario de Colombia. La marcha se repitió en otras ciudades de Colombia como Medellín. El martes se alcanzó un acuerdo para terminar con otro paro en el puerto de Buenaventura. Y en materia regional, concejales del municipio de Ibarren emitirán una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia por los hechos irregulares que se han registrado en distintos sectores que han violentado el control de las vías públicas. Estos aseguran que el alcalde Alfredo Ramos es el responsable. El concejal del municipio de Ibarren Alejandro Natera informó que emitirán ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud para que se les dé a los ediles el control de las vías públicas y a su vez se investigue en cada sector donde se ha obstaculizado el libre tránsito, manifestando a su juicio que el alcalde Alfredo Ramos deberá presentarse ante los tribunales. Denuncia de la gente y nosotros como concejales que no escapamos en nuestras responsabilidades orgánicas de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, bueno, la gente que ha denunciado ante el alcalde para que quiten el tema de las barricadas en otros espacios. Bueno, el alcalde no les prestó atención, no les paró. A nosotros sí, porque nosotros tenemos competencia de hacerle el llamado al alcalde a través de los exhortos, a través de acuerdos, tampoco le prestó atención. Bueno, acudimos al contencioso administrativo del Estado Lara. El contencioso administrativo del Estado Lara tampoco tuvimos una respuesta y canalizamos todos los canales regulares. Nos fuimos al TCJ y el TCJ emitió una sentencia para que el alcalde de una medida cautelar acate el tema de libre tránsito en el municipio de Ibarren, quite todas las barricadas, utilice la policía municipal para el tema administrativo del municipio de Ibarren. En las próximas horas vamos a presentar todo. Y el tribunal, el fiscal o el juez que nos acompañe tiene que presentar las pruebas. Nosotros no estamos obligando aquí a nadie. Es una competencia de ley, una sentencia donde el tribunal se tiene que abocar en conjunto con los demandantes a que el alcalde ha hecho caso omiso a la sentencia. Todavía están barricadas. Es verdad, no es mentira. Y nosotros, como él decía, que él no iba a acatar ninguna sentencia. Bueno, yo personalmente, Alejandro Natera, te reto a que lo haga. Te reto, Alfredo Ramos, a que no la cate porque tú, desde el 2002 estás involucrado en actos terroristas y golpistas contra el gobierno legítimo en el momento del comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, se veró que esta ejecución que realizarán los ediles se debe ante la falta de respuestas por parte del buromaestre Alfredo Ramos hacia la medida cautelar que le emitió el Tribunal Supremo de Justicia. Luz Camacho, Noticias Barquisimeto. Nos corresponde a esta hora hacer una pausa comercial. En breve, más noticias a través de las pantallas de Somos Televisión. Ya volvemos. Noticias Barquisimeto.